No sé por qué, my baby, te quiero a ti besar No sé por qué, my baby, te quiero a ti robar Llevarte pronto al mar o a alguna otra ciudad Siempre a tu lado estar, uh, uh, uh Y nadie quiero amar, 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 amar Amar, 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 amar Siempre que voy por ti a la escuela tus maestros me hacen regañar Y tus amigas muy celosas la espalda siempre me dan Uh, 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 uh Te tengo que raptar Muy lejos de este lugar Donde podamos soñar Uh, 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 uh Y nadie quiero amar, 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 amar Amar, 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 amar No sé por qué, my baby, contigo me quiero casar Y no me importa, my baby, que no sepas cocinar Me confuso con tu amor Me confuso con tu amor No necesito más No necesito más Acepta por favor Uh, 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 uh Y nadie quiero amar, 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 amar Amar, 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 Siempre a tu lado estar Y no te quiero amar, 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 amar Amar, 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 amar No sé por qué, my baby, te quiero a ti besar No sé por qué, my baby, te quiero a ti robar Te tengo que raptar, muy lejos de este lugar Donde podamos soñar, uh, uh, uh Y no te quiero amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 oh, yeah ¡Suscríbete al canal!